Aongel, municipio de Pedro Brán, se encuentra entre las 48 localidades que podrán regresar a las clases presenciales a partir del próximo 6 de abril, de acuerdo al listado publicado por el Ministerio de Educación. Allí hay dudas entre padres de estudiantes sobre aspectos esenciales, como cuál será el horario escolar y cómo se aplicará el protocolo sanitario para prevenir los contagios del COVID. Yo esta mañana nada más oí que dije que iban a abrir el día 6 la clase, para los cursos más bajistas, eso fue todo. Pero no se sabe nada. Imagínese usted, que hay escuelas que no tienen agua, no están limpias, no están en condiciones, porque me gustaría ver cuando abren la escuela, cómo están las condiciones de la escuela, para yo sentirme bien. De los 47 centros educativos del municipio, hay 25 preparados para la reapertura. de acuerdo a técnicos del distrito escolar. Este martes, SIN observó obreros trabajando en la pintura de algunas escuelas. Yo la mía no he ido a firmar, porque no, dije que no, que la iba a dejar como estaba, no la iba a mandar. Esa escuela es pequeña y el agua no llega mucho aquí, el agua llega dos veces a la semana. Mientras, desde la seccional de la DP en Santiago, donde retornarán a clases presenciales en el municipio de Viso no, insistieron en que las condiciones no están dadas. Garantizar la higiene es básico, es fundamental, y en ninguno de los centros educativos se ha resuelto el problema de los baños, el problema de los sanitarios, el problema de instalar dispensadores de gel antibacterial. Entre los municipios que también podrán volver a la docencia presencial figura Cambita Garavitos en San Cristóbal, Vallejuelo y las Matas de Farfán en San Juan de la Maguana, Jimabajo en La Vega y Los Llanos en San Pedro de Macorís. Más de un 90% del estudiante dominicano van a seguir fuera de las aulas. Entonces, hay mucha publicidad de acuerdo al retorno a las aulas, pero es una publicidad totalmente falsa. La ADP ya advirtió que en las escuelas donde los maestros no hayan recibido las dos dosis de vacunas contra el COVID, no retornarán a la docencia. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N.